Música Ahora es todo mundo Uno, dos La pumbia sanguensana Nos vamos a Colonia La pumbia sanguensana Latinoamérica, juntos La pumbia sanguensana En Micaragua La pumbia sanguensana La pumbia sanguensana La pumbia sanguensana La pumbia sanguensana Mario Silva Suena Mario Un fuerte aplauso Mario Silva Y la pumbia sanguensana La pumbia sanguensana La pumbia sanguensana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!